A través de la vida y de los años trabajando y viviendo con la enfermedad, yo le he puesto la aventura de vivir con psoriasis, porque el paciente de psoriasis uno se acuesta una noche muy bien y a la mañana siguiente uno no sabe si se va a levantar igual de bien o con unas lesiones en varias partes del cuerpo que no tenías el día antes. Vivir con psoriasis es un reto porque hay días que son buenos y hay días que no son tan buenos. En mi caso, que pertenezco a ese pequeño grupo que no tiene escamas en piel, lo único que yo tengo cuando me hicieron en mi diagnóstico es en la cabeza y no se ve, por eso es que no sabíamos que era eso. Creo que al no tenerla en piel no pasó lo mismo que mis compañeros, pero al tenerla a nivel de articulación y de hueso, es bien difícil, porque lo más difícil de todo esto es el dolor que produce y que tú no puedes hacer lo que hacías antes. Es bien difícil, es bien difícil, pero pues gracias a Dios hay mucho tratamiento. Lo menos que me gusta de la psoriasis son los medicamentos, el inyectarme. Quizás por ser enfermera, pues siempre me ha tocado, quizás inyectar a otros pacientes, administrarle medicamentos y en mi caso, pues me crea un poquito de quizás tristeza, dolor, el tener que yo administrarme el medicamento. Lo menos que me gusta de la condición es esa incomodidad, ¿verdad? Y al verme en el espejo y verla, para yo como paciente, y yo sé que muchos pacientes cuando nos miramos en el espejo y vemos la enfermera, no nos gusta lo que vemos y eso es bien doloroso. Además de ver como otras personas pueden discriminar hacia el paciente por ver que muchas veces es por falta de conocimiento, que ellos pues rechazan porque tienen miedo a que se peguen, pero otros son por lo visual y lo importante que es para la sociedad, ¿verdad? El aspecto visual. Definitivamente el dolor que causa, porque él me limita a hacer muchas de las cosas que yo estaba acostumbrada a hacer. La apariencia, pues, las personas que no tienen conocimiento de la de la condición, pues ven a uno como extraño. ¿Qué la gente piensa? Bueno, como me ven que no tengo nada, ¿verdad? Exteriormente. Piensan que yo estoy bien y que no tengo absolutamente ninguna condición. Solamente, ¿verdad? Cuando me ven caminando, que vengo que usar muchas veces bastón o las muletas canadienses, pues entonces que me preguntan qué me pasa. Bueno, algunos tienen conocimiento, algunos no, mayor mucha gente no y piensan que es otras condiciones y se muestran que no quieren tocar a uno, no quieren socializar con uno, pensando que es una condición contagiosa. Que no me pueden tocar, que la psoriasis se pega, que quizás, ¿verdad? Te quieren marginar y trato de explicarle que no se pega, que sí me pueden tocar y que la psoriasis no me define. Yo recuerdo una experiencia de niña que yo tenía mucha psoriasis en las piernas y una coach de voleibol, que a mí me gustaba el voleibol, me dijo, tú tienes sarampión, no puedes estar aquí, por el miedo a que se pegue, a que sea una enfermedad contagiosa. Obviamente ya responsablemente pensaba que yo no podía estar compartiendo con otros niños. Cuando yo le dije, no, es psoriasis, era una persona educada y lo comprendió y lo manejó excelentemente bien. Pero la mayoría de la gente no pregunta o no es responsable con el asunto y el paciente se siente más rechazado. Que es una condición real, que no es una condición imaginaria. A los que, ¿verdad? Que tienen la condición que se les ve en la piel, que eso no se pega. Que no deben tenerle ni fobia, ni asco. Que nos gusta que nos toquen, que compartan con nosotros. Yo creo que el lema que usa la asociación de la psoriasis no se pega, abrázame, la psoriasis no se pega, es la clave. Para que nos vean que somos parte y que somos iguales a ellos, lo único que vivimos con una enfermedad visible. La psoriasis limita inevitablemente, especialmente cuando tú tienes la psoriasis severa, porque te limita a oportunidades. Yo siempre enfatizo, uno de los grandes retos del paciente, que yo lo he vivido, es establecer relaciones entre pareja amorosa. Y eso es una de las razones, una de las posibles resultados que tiene el tener esta enfermedad. También limita, por ejemplo, tú como paciente, pues no puedes recibir todas las vacunas, no puedes ir a todas partes del mundo con pacientes de artritis, pues te limita movimientos, te limita oportunidad de deporte, de actividades que no necesariamente una persona que no la tiene, ¿verdad?, puede hacer. Tengo hijos, me gusta compartir con ellos, llevarlos al parque, llevarlos quizás a una piscina, a la playa y pues hay ocasiones en que pues no se puede. No puedo guiar largas distancias, pues porque las piernas están afectadas y también la columna. No puedo hacer como hace todo el mundo que se va al mall y camina y camina aquí y camina allá. Yo tengo que estar sentando porque me canso mucho y el dolor es tanto y agobia tanto que yo prefiero mejor no ir. Yo tenía mi trabajo, yo perdí mi trabajo, yo perdí mi pareja también. El peor momento de mi vida con la condición fue cuando a los 15 días de haber sido diagnosticada, donde dije por fin sé que tengo, por fin ahora sabemos cómo bregar, qué tratamiento dar y que hay luz en medio de esta oscuridad que yo tenía. Me llamaron de mi trabajo para decirme que le habían dado mi puesto a otra persona. Siempre recuerdo cuando yo tendría 25, 26 años que decidí, porque esto le pasa mucho a los pacientes, que no me iba a tratar más, que ya todo lo que intentaba de crema, de medicamentos que me daban, yo sentía que no hacían nada, que mi inflamación era severa y yo, imagínense uno llegar de trabajar o de estudiar y ardiendo en fiebre y estar tan cansado porque tú tienes fiebre, estuviste trabajando y todo eso, que a las 8 de la noche ya estás durmiendo porque tienes fiebre, el cuerpo no aguanta. Ese yo creo que fue uno de los momentos más difíciles de manejo de la enfermedad, que entonces no tenía ningún tratamiento, me ponía una vaselina, una crema sin desodorante, que me hidratara la piel para evitar el picor, pero me rascaba igual durmiendo, manchaba la ropa, había medicamentos que manchaban la ropa, no tenían buen olor, ahora eso ha cambiado mucho, pero así eran los 80 y los 90 y el paciente, pues muchos de ellos, además de ser un paciente educado porque busca aprender de la enfermedad, buscando alivio, también se tiende a cansar y no a tener adherencia a su tratamiento. Mi trabajo, yo quisiera tener mi trabajo, pero por la condición me limita, me limita y es bien difícil. Mi trabajo era un trabajo de obrero, bajo el sol, obviamente. Todavía estamos joven y queremos echar para adelante y siempre he trabajado toda mi vida. Pero lamentablemente tenemos que pasarla así. Yo pienso que me hubiera encantado ser una atleta distinguida en voleibol y por mi artritis no pude seguir jugando de manera competitiva. Lo más importante que el paciente espera es empatía, es que lo escuchen, es que traten de buscarle un tratamiento adecuado, pero escuchando sus necesidades, no tratándolo como, van, te miran así, mira, la psoriasis la tienes malita. No, eso yo lo sé. Yo como paciente lo siento es, fíjate, tu psoriasis está severa, hay muchas oportunidades de manejarlo. Lo más que deseamos es que encuentren la cura, que bueno, si es tan difícil la cura, pues que sea un tratamiento más efectivo, menos costoso. Que siguieran educándose, dando a conocer la condición, porque es una sorpresa cuando le dan ese diagnóstico, porque uno ni siquiera, yo estaba en el campo de la salud, ¿verdad? Yo soy sonografista y tecnóloga radiológica, y cuando a mí me dijo eso el médico, yo me quedé como, ¿qué es eso? Eso existe. Uno tiene el deseo, ¿verdad? Y la, como digo yo, la ilusión de que algún día en alguna portada de una revista, de algún periódico, pues la cura para esto, ¿verdad? Para la condición y que, ¿verdad? No vivir con medicamentos y, ¿verdad? Poder seguir, compartir, disfrutar la vida. ¡Suscríbete al canal!